Un, dos, tres... Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. En pie ya hay aflautas, en pie 15M, en pie ciudadanos vamos a marchar. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Marchemos unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción, contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Contra los que quieren vender nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra nación. Estamos a tiempo de dar la batalla, pero nuestra fuerza está en la unidad. Gritemos con fuerza, basta de recortes, queremos trabajo, salud y educación. Queremos que inviertan en ciencia y cultura, en ecología e investigación. Es el progreso, es el futuro, fuente o de junas será la inspiración. Abriendo caminos se forja la historia, jóvenes del mundo, poneros en acción. En pie ya hay aflautas, en pie 15M, en pie ciudadanos vamos a marchar, ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Ocupando calles, ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la dignidad. ¡Gracias!